La transformación digital está cambiando el mundo laboral a una velocidad de vértigo. El 65% de los niños que están estudiando primaria trabajarán en profesiones que todavía no existen y que ni siquiera imaginamos. Surgirán empleos que hoy parecen de ciencia ficción y que requerirán más que nunca habilidades como la creatividad, la inteligencia emocional y la capacidad de aprendizaje. Con la Cuarta Revolución Industrial también desaparecerán ocupaciones que quedarán sustituidas por la acción de máquinas y robots. No sabemos cuáles serán las profesiones del futuro, pero lo que tenemos claro es que conllevarán nuevos riesgos laborales y que desde MC Mutual acompañaremos a las empresas para ayudarlas a afrontar los retos que surjan, informándolas sobre nuevas medidas de prevención y promocionando la salud de sus trabajadores. Porque en MC Mutual cuidamos de la salud laboral de las personas de forma responsable. Si el mercado laboral cambia, nosotros nos adaptamos con maneras nuevas y más eficientes de prevenir. Y es que en MC Mutual creemos en la prevención como la herramienta clave para reducir la siniestralidad. Por eso, en esta 17ª edición de los Premios MC Mutual Antonio Baró a la Prevención de Riesgos Laborales, queremos reconocer un año más a las personas, empresas e instituciones que comparten nuestro esfuerzo y dedicación a favor de la protección de la seguridad y la salud en el entorno laboral. Además, este año, con el objetivo de reconocer la creatividad y la anticipación a los retos de futuro por parte de las empresas, entregamos el Premio Especial a la Innovación en Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2001, hemos tenido la satisfacción de distinguir la gestión preventiva de más de 600 organizaciones. Un cuadro de honor al que hoy se suman ocho entidades más, que destacan especialmente por cuidar de la seguridad y la salud de su equipo humano. Fundación Educere. Educación innovadora y creativa. Una apuesta por la renovación pedagógica y pastoral. En esta entidad, son muy conscientes de que el desarrollo de la actividad docente está sometido a continuos factores de riesgo, como las caídas, los trastornos musculares, los problemas de voz o los trastornos de ansiedad. Por ello, consideran que la prevención de riesgos laborales es una herramienta esencial para aplicar medidas que mitiguen los riesgos de seguridad y salud. Los profesores y profesoras de la Fundación Educere tienen acceso a continuas actividades preventivas, el contenido de las cuales trasladan a su vez a los alumnos a través de coloquios o talleres. Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco Maldonado. Formación de jóvenes en el pasado, presente y futuro en la Escuela Universitaria de Osuna. Los trabajadores y trabajadoras de la Escuela Universitaria de Osuna entienden la prevención de riesgos laborales como parte fundamental del buen desarrollo de su actividad profesional. La entidad considera la salud y motivación del equipo humano como elemento clave para favorecer su satisfacción y rendimiento. Por ello, han asumido el compromiso de seguir creciendo día a día en materia de prevención de riesgos, escuchando y atendiendo todas las necesidades que surjan diariamente y fomentando la participación de los empleados en la cultura preventiva. La Fundación ofrece a los trabajadores una serie de cursos para fomentar la formación y perfeccionamiento en materia de prevención. Grupo RAC. Prestación de asistencia personal, familiar, mecánica, sanitaria urgente y en el hogar. Esta entidad tiene como razón de ser ayudar a las personas. Y para dar el mejor servicio a los demás, saben que es esencial cuidar a las personas que deben prestarlo, ofreciéndoles un entorno de trabajo seguro. A través de la iniciativa Health & Happy Energy, el grupo realiza múltiples acciones para la mejora de la salud y el bienestar de su equipo humano. La compañía cuenta también con el programa Safety RAC, integrado por trabajadores voluntarios que reciben formación continua en prevención de riesgos laborales y que tienen como misión ser referentes técnicos dentro de sus unidades organizativas. Costal Eléctrica. Fabricación de componentes de automoción. El compromiso con la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud está integrado en la cultura empresarial de costal eléctrica y abarca desde la dirección general a todos sus trabajadores y trabajadoras. En esta compañía, saben que el primer paso para cumplir sus objetivos empresariales es ofrecer al equipo humano un entorno seguro y saludable en el que desarrollar su talento. En los últimos cuatro años, han realizado más de 35 campañas de prevención y de promoción de la salud y bienestar que comprenden campos como el fomento de la actividad física, la promoción de la estabilidad emocional o el cuidado de la nutrición. SciTech. Empresa de consultoría integral, cuyo ámbito de actuación se extiende a toda la cadena de valor de la ingeniería. Para SciTech, su equipo humano es lo más importante. Por ello favorecen un entorno de trabajo seguro y saludable con el fin de evitar que se produzcan incidentes que provoquen daños o deterioren la salud de los trabajadores. Sus bajos índices de siniestralidad se han conseguido a través de la implantación de programas formativos específicos para cada puesto de trabajo. La compañía cuenta además con una herramienta informática de creación propia que identifica los protocolos de vigilancia de la salud que se deben aplicar para cada persona en función de los riesgos y condiciones del puesto de trabajo que desempeña. En esta compañía, la prevención de riesgos laborales es la base de su organización empresarial. Los trabajadores y trabajadoras son lo más importante en la empresa y su seguridad es una condición de empleo garantizada e innegociable. La firma asume un compromiso de mejora continua en materia de seguridad y salud laboral. Para ello ofrece a sus empleados múltiples actividades formativas en materia de prevención y realiza campañas orientadas a fomentar hábitos saludables en la empresa. Áreas Operador líder en restauración en el mundo de los viajes que recibe un premio especial concedido por la dirección de MC Mutual. Para Áreas, la prevención de riesgos es parte indisociable de su estrategia y cultura corporativa. Para la empresa, el compromiso con la seguridad es y debe ser siempre compartido y así lo transmiten a la plantilla. Tienen muy claro que la prevención de riesgos laborales debe contar con la implicación de todo el equipo humano, de la dirección, de la línea jerárquica y de todos los trabajadores a través de sus representantes más especializados, los delegados de prevención. Para la compañía, es esencial conocer el estado de las condiciones de sus centros y el grado de integración de la actividad preventiva en los mismos, un aspecto que trabajan a partir de visitas de prevención periódicas que cuentan con la participación de la línea jerárquica y de los delegados de prevención, así como con el apoyo de herramientas digitales que permiten optimizar recursos y realizar un mejor seguimiento de los resultados. La prevención de riesgos laborales y las medidas para fomentar la salud laboral están plenamente integradas en la gestión de la empresa e incluyen aspectos tales como la búsqueda del bienestar físico y social de sus empleados o la puesta en marcha de nuevas formas de trabajo que favorecen la conciliación. La firma ha desarrollado una innovadora herramienta que planifica la actividad preventiva de acuerdo al nivel de riesgo en los trabajos de campo mediante el uso de tecnologías como el Big Data y el Machine Learning. Orange ya utiliza esta herramienta inteligente de predicción analítica en las más de 16.000 visitas de campo que realiza el área de red cada año. Además, en 2015, se convirtió en el primer operador del país en conseguir la certificación Empresa Saludable, gracias en buena medida a un programa de salud integral que cuenta con 4.000 participaciones anuales. En esta decimoséptima edición del certamen, también han sido premiadas con un accésite especial por su destacado compromiso con la prevención Alestis Aerospace CECABAN Empresa Municipal de Aguas de Huelva Fundación Institut de Investigación Biomédica de Balbicha Grupo Cobalco y Coaliment Granullés LLEAL Llorente Bus Grupo Avanza Manipulados Mendavia Mave Aeronáutica Minas de Aguas Teñidas Optima Facility Services Teresa y José Plana Empresa Plana Y 30 organizaciones más reciben un accésite Enhorabuena a todos, juntos avanzamos hacia una sociedad más sana y más segura para trabajar. En MC Mutual nos anticipamos a los cambios para estar siempre acompañando a las empresas que confían en nosotros. MC Mutual. Creemos en la prevención. Cuidamos de las personas.